Hola, nos ha llegado la réplica del aguantadlete cuando lo lleva Iron Man de Hasbro que va a juego como el que teníamos de Thanos y es súper molo, miren esta caja tan chula que te explica un poquito aquí todo lo que hace y ahora vamos a ver cómo es Muy grande Qué guay, y está articulado y cada vez que mueves los dedos Está guay, ¿eh? Y luego tiene aquí este botón de efectos especiales Muy guay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.